Iniciar el campeonato, bueno, algunos resultados positivos, más o menos lo que es sobre el papel, ¿no? El partido inaugural es donde ganan los tilos, de la serie, este... la serie más fuerte, ¿no? Está la serie más fuerte. En el segundo partido, Laure, también le gana al municipal, con un contundente 3-0. Y en el partido de fondo, un partido bien movido, en donde tanto Círculo como el mismo no temporal vio. En el caso, faltando 2-3 minutos, el norte previo se encuentra por un contundente, por 1-0, ¿no? Buena oferencia de público por la serie que es más, este... más recargada, donde están los equipos supuestamente más fuertes. Buena cantidad de espectadores. Así también podemos hacer mención lo del día domingo, en donde, este... el debut también de San Martín, que fue derrotado por Ariadne Salazarina por un 4-1. Bueno, después, este... un Juventud Torre Blanca renovado, renovado ante un Espoi Chancay, también bastante jóvenes. Gana también acá el Juventud Torre Blanca. Y en el partido de fondo, el primer empate de campeonato. El primer empate entre San Juan y el Club Abruz del Chancayú. ¿Cómo se le ha denominado a este campeonato? El nombre del señor Enrique León, Enrique León Rolando. Es una persona que ha trabajado, este... un aproximado de 25 a 30 años, como presidente de mesa, ¿no? En lo que es los campeonatos de la Liga de Fútbol de Chancay. Ahora, hoy conversando con Luis, con la publicidad de que... ¿Seguro el documento que usted presentó para pedir seguridad, que el vecino ha aprobado bien decisión de consejo? Bueno, menos mal. Menos mal, pero un jalón de oreja, ¿no? Un jalón de oreja porque este documento viene desde el mes de octubre. Ah, desde el mes de octubre. Desde el mes de octubre lo envía el IPD. El IPD y, sobre todo, los cargos son con gerencia, son encargaturas, son, ¿no? No sabemos, conocemos quién será la persona que está encargada. Por cuanto el día sábado se suscitó un pequeño incidente que se incendió una... Un puesto, yo me acuerdo en un puesto, ¿no? Una carretita de canchita. Y al costado estaba un bolón de gas, ¿no? Por eso era más que todo el pedido que hacíamos nosotros. Y como lo manifestamos anoche en la reunión de delegados, sabemos que el estadio cuenta con extinguiores. Pues en realidad no sabemos dónde están, ¿no? Los extinguiores son por ponerlo en parte visible, ¿no? No es, como se vuelve a repetir acá, no es que uno quiera incomodar a los señores del municipio, ¿no? Sino simplemente es la ley. Todo el estadio municipal debe de contar con el debido jefe de seguridad. O sea, se han esperado cuatro meses para aprobarlo. Claro, cuatro meses, porque tiene un documento de medio de octubre. O sea, el oficio que llega más que todo el IPD. Y tenemos conocimiento de que constantemente lo que es el Club Coxol también ha estado solicitando, ¿no? O sea, es la segunda persona, se maneja de otra manera, se maneja. ¿Cuáles son los equipos que han ascendido? Los equipos que han ascendido, los debutantes de esta fecha, es el Social San Martín y el Deportivo Candelaria. Los dos debutaron con el pie izquierdo. Los dos cayeron derrotados. Y bueno, vamos a ver si en esta segunda fecha ya levantan cabeza. Y que le vaya a lo mejor en el campeonato, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los próximos partidos en la segunda fecha? Los próximos partidos para la segunda fecha tenemos para el día sábado, 4 de marzo. Lo que es Juventud Torreblanca frente a un Aurora de Chancaygo. El segundo partido de la tarde es Alianza Quepe-Pampa frente a Alianza de las Salinas. Y el partido de fondo juega de la Sport Chancay con la Sociedad San Martín. Lo que viene para la fecha del día domingo, tenemos a las 12, Municipal, Círculo Pampa Libre. El lado de la tarde debuta en el 2001 frente al Laura de Sur. Y el partido de fondo son los Tilos frente al Norte de Pelarvío. Invitar a toda la población, tanto a nivel de la provincia, porque ustedes, gracias a ustedes también que siempre difunden lo que es el deporte chancayano, que asistan a este campeonato que organiza la Liga de Fútbol de Chancay. Y sobre todo para que vean los nuevos valores, que en realidad son bastante jóvenes, que se están incorporando por el sistema de los tres menores en campo. ¡Gracias!